... ...pues continuamos con las actividades de Halloween... ...programadas desde el área de juventud... ...cierto es que ya serán las últimas actividades... ...que se presenten y que se desarrollen... ...porque contemplan todos los días del puente de todos los santos... ...hemos tenido en cuenta que los estudiantes... ...en lunes ni martes tienen clase... ...y hemos considerado, bueno, la importancia también... ...de incluir actividades en esos días. El viernes 28, además de las actividades ya programadas... ...también se va a incluir una gincana apocalíptica... ...se desarrollará por diferentes espacios de Linares... ...es una actividad, vuelvo a repetir... ...como ya he dicho en anteriores ocasiones... ...las actividades son totalmente gratuitas... ...únicamente se pide un donativo de dos euros... ...que después se facilitará a asociaciones... ...de carácter social de la ciudad de Linares... ...sobre todo porque, bueno... ...es verdad que es una manera también de poder ayudar... ...de otra forma a nuestro colectivo de Linares. El viernes 28, pues la gincana apocalíptica... ...ya os digo que si alguien está interesado... ...pues puede ir también menores acompañados de sus padres. El día 31 de octubre no nos hemos querido olvidar... ...pues de nuestros pequeños... ...y se van a hacer diferentes actividades infantiles. Las fiestas en sí estarán instaladas en la calle Baño, ¿vale?... ...porque es una calle peatonal... ...así no hay riesgo de que haya ningún coche... ...sobre todo para el tema de nuestros pequeños... ...y se pondrán diferentes puntos de juego... ...se pondrá un rolar, se pondrá un fotocall... ...se pondrá un pintacara... ...y además de todo decorado y ambientado en Halloween. Esa actividad es totalmente gratuita, es en la calle... ...y bueno, animamos a todas nuestras familias... ...y sobre todo a todos nuestros pequeños de Linares... ...a que participen en ella. El día 1 de noviembre vamos a tener... ...la primera asamblea de villanos. Esta asamblea es un juego de rol vivo, en vivo... ...y son partidas de entre 6 y 12 personas. Es obligatorio asistir disfrazado. Esta actividad se va a desarrollar en el Centro Social Paquirroja... ...es la primera vez que las hacemos... ...y la verdad es que, bueno, pues también animamos... ...a que los jóvenes os suméis... ...y sobre todo pues que tenéis que ir disfrazados, ¿vale? ...de villanos. El 1 de noviembre a las 8 vamos a empezar con los pases... ...de rutas nocturnas por el casco antiguo de Linares... ...Espíritu del pasado. Se harán diferentes pases... ...y bueno, se hará por el casco histórico de Linares. Esto va ambientado todo a Halloween... ...tiene historias de misterio... ...son actividades en las que, bueno... ...si algún menor quiere acompañar de sus padres... ...pues puede asistir perfectamente. Y bueno, ¿qué nos puede faltar en Halloween? Pues bueno, el ciclo de cine de terror. Gracias Cine Bowling siempre por su colaboración... ...y su trabajo en el área de juventud... ...pues este Halloween también vamos a incluir el ciclo de cine. El viernes 28 a las 8 de la tarde se proyectará la película Cerdita. El viernes 29 a las 8 es 1000. Y el domingo 30 a las 8 Halloween, el final. Estas entradas son totalmente gratuitas... ...únicamente hay que hacer la aportación y la donación de dos euros... ...que será, como bien he dicho, donada. La adquisición de las entradas se hará a través del Cine Bowling. Ellos son quienes llevan la gestión. Las películas están recomendadas para mayores de 13 años. No es recomendación que así hace la propia película. Y nada, y junto con las actividades que anteriormente hemos presentado... ...pues estas son las actividades que se van a desarrollar... ...desde el área de juventud en el próximo Puente de Todos los Santos... ...que todos los días están llenos de actividades... ...en las que, bueno, animamos a los ciudadanos... ...en este caso a los jóvenes de Linares, pues a que participen... ...ya que es una amplia programación bastante atractiva... ...como siempre digo, pues con la demanda y el enfoque... ...que nuestros jóvenes nos hacen llegar.